Seguimos junto a ustedes acá en el programa 8.20 minutos de la mañana en este martes 28 de junio. Tiempo para saludar a nuestro querido Víctor Sánchez de Infovehículos RD. Este muchacho quien siempre llega con informaciones del mundo automovilístico, el mundo automotriz, lo tenemos acá en la casa. Víctor, buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días a todas las personas que están ahí en sintonía con nosotros, tanto en Canal 4 como en la radio, ahí en Quisqueya FM. Sí, sí, sí. De hecho, Quisqueya FM te encuentra cada sábado con el espacio radial que tienes allí de 10 a 11 de la mañana, ¿no? Así es. Ahí estamos también los sábados con información dominicalizada. Y bueno, en las redes apareces tal cual como arroba Infovehículos RD. Infovehículos RD. Señores, el taller de mecánica para no mecánicos que este próximo sábado... Sí, sí, cuéntanos de eso. Solamente quedan dos cupos. Ah, mira qué bien. Dos cupos. Si usted quiere... Son 14, ¿verdad? Sí. Tengo dos cupos disponibles, así que si usted quiere, sepa que tiene la oportunidad. En este taller usted aprende. Buenísimo, buenísimo. Las partes básicas, los funcionamientos básicos, la luz del tablero, etcétera, etcétera. Le damos un material de apoyo y un certificado. Todo hecho por nosotros. Nada de copy-pacer. Ah. Oye, el tema que nos planteas entonces, ¿cuál es para la televidencia nuestra, nuestros televidentes? Eh, este tema, que aunque sea hablado en cierto modo, lo traigo a colación con números, con estadísticas, porque la gente me sigue preguntando, ¿bajarán los vehículos? Esta información que ha salido de que los vehículos eléctricos han subido hasta un 144% la materia prima, o sea, los principales componentes para crear un vehículo eléctrico, han subido hasta 144%. ¿Sabes lo que significa eso? Estamos hablando que algo que costaba mil, ahora vale dos mil y algo, por ejemplo, que es un monto significativo. Y dice que el cobalto, níquel y el litio son las, prácticamente las cosas que, los componentes que han subido más. Que más han experimentado alza, ¿no? Cobalto, litio y níquel, pero déjame decirte un dato. A ver, cuéntanos. Que esto es lo que me sorprende. Antes, la materia prima para crear un vehículo eléctrico costaba alrededor, o sea, un promedio de 3 mil 381 dólares. Por ejemplo, el cobalto, níquel, litio y qué sé yo, dos, tres cositas más, eso hace 3 mil 381 promedio. Ahora ese promedio se ha incrementado a 8 mil 255, de 3 mil y algo a 8 mil y algo. O sea, estamos hablando de casi un 160%. Exacto. Entonces, esto es lo que ha hecho que los vehículos sigan subiendo y esto también impacta al vehículo de combustión. O sea, ahora me das una idea, y le das una idea también a los televidentes y a los que nos escuchan por la radio, de que el experimento del alza obedece ciertamente a una alteración, pues, bastante sistemática. Claro. O sea, no es porque sí, sino es porque hay una razón de ser. Yo te voy a dar un dato sobre los vehículos de combustión normal. Aquí me dice que el vehículo de combustión normal, antes, su promedio era de 1,779 dólares, su promedio de materia prima, 1,779, y eso ha subido a 4,593 dólares. O sea, de menos de 2,000 dólares ha subido a más de 4,500. Esto es lo que está provocando, señores, las alzas. Y ayer me preguntaba un amigo, pero Dios mío, ¿y cómo puede ser que los vehículos usados, entonces, hayan subido tanto? Todo se ha disparado, Víctor, ¿eh? Sí, pero es que tienen que subir los vehículos, porque, Alex, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tú compraste tu guagua en un millón de pesos. Sí. Hace dos, tres años con ella, y cuando la vas a vender, te topa que en el mercado esté en un millón trescientos, porque el que costaba un millón trescientos, ahora vale un millón setecientos. Sí. Entonces, tú no la vas a vender en un millón, porque, ay, ya yo la compré en un millón. Tienes que venderla al precio que esté en el mercado, para poder compensar y poder comprarte uno más moderno. O sea, que estamos hablando de que ahora es un buen tiempo para cambiar de vehículos, en todo caso. Bueno, si tú, por ejemplo, ¿por qué es que esto tiene sus... Tiene sus bemoles, tiene sus bemoles, claro, tiene sus implicaciones. Te voy cayendo atrás, claro. Tienes que buscar más dinero para comprar otro, ¿te entiendes? Entonces, quizás tú dices, bueno, lo compré en un millón y lo vendí en un millón trescientos ahora, un treinta por ciento, me estoy ganando. Pero en realidad no te lo estás ganando, porque el otro también subió. El que sigue. El que quieres, claro, el que deseas. Entonces, estos señores, a nivel mundial, esta crisis del COVID, la guerra de Ucrania, va a mantener los precios. Y por eso es, excusa, me déjame terminar la idea. Por eso es que yo quiero traer esto a colación. Porque es que la gente me dice, Víctor, es que yo sé que van a bajar por esto. Señores, el panorama no luce que van a bajar. Hasta el momento, gracias a Dios, tenemos una, vamos a decir, cierta estabilidad con los precios. Pero yo no creo que el precio de los vehículos por el momento baje, porque es que el panorama mundial no me dice eso. ¿Cuál es entonces, cuál sería entonces, partiendo del tema que nos presentas, cuál serían tus recomendaciones? Bueno, mi recomendación es que la gente, a la hora de comprar un vehículo, analice bien sus necesidades. Que no compre el vehículo ya por el simple hecho de que mi primo, mi vecino, mi compañero de trabajo lo tiene. A veces usted está haciendo una inversión, como vi un caso que me, lo repito, lo he dicho en el programa y esto de radio, porque me llega al corazón una gente metiéndose en un lío, de una jipeta de casi dos millones de pesos, una persona que tiene un salario promedio, o sea, bueno, pero que no está poco millonario, simplemente porque, ah, no, que mis compañeros, porque fue lo que me expresó a la hora de hacer la revisión del vehículo, a que todos mis compañeros lo tienen, a mí me gusta una CRB 2019, 2018, por ahí. Entonces, yo digo, señores, no compremos como recomendación vehículos por la tendencia del que el otro lo tiene. Si mi bolsillo no lo aguanta, no lo aguanta, esa es una. Otra, busquemos vehículos, busquemos vehículos que usted sepa que realmente usted puede mantener. Es decir, no solamente porque fulanito lo tiene, pero yo, mi sueño era tener una Ford F-150. Sí, pero tú vives en vivienda y trabajas en los alcarrizos. Tú sabes que todos los días darle esa funda a una camioneta tan grande como una Ford F-150, te va a abrir el pecho, como dicen. Claro. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, es una recomendación, cómprese lo que usted sienta que se adapte a usted. Es verdad que usted quiera andar chulo, que quiera andar bonito, pero no los intereses, las tasas de intereses están un poco más altas. Las financieras, por ejemplo, los bancos siguen prestando más o menos bien, pero las financieras han reducido la cantidad de lo que prestan. Antes tú ibas, por eso tú veías tantos sonatas en la calle, y ahora como que el nuevo recién importado es un poco más lento. ¿Por qué? Porque antes la gente iba a 50 mil pesos. Ah, te hago un financiamiento de 400, te lo llevo. Ahora no. Ahora usted quiere un vehículo de medio millón de pesos en una financiera y tiene que tener por lo menos la mitad o cercano, ¿te entiendes? Y el interés es más caro. Entonces, como todo en el mundo vehicular está subiendo a nivel general, esto es una cuestión mundial, entonces vamos a comprar con inteligencia, no compremos con el corazón, compremos con el cerebro. ¿Cuál es importante ese, a propósito de unir un poco el concepto de las recomendaciones que me compartes y que le compartes a la gente, ¿cuál sería entonces de repente la visión que se debe tener a la hora, sobre todo la visión partiendo de nuestra realidad, a la hora de adquirir un vehículo? O sea, porque veo que tú eres bastante, claro, eso me gusta, porque tú aterrizas a la gente, pero lo ideal sería al momento de comprar un vehículo, ¿qué? Lo ideal es comprar un vehículo que usted pueda tener en buenas condiciones y mantener, señores, no solamente de combustible, Alex. Los mantenimientos, los vehículos requieren algo llamado mantenimiento, por si usted no lo sabía, que eso es cambio de aceite, también necesitan un seguro al año, necesitan sacarlo un marbete. Entonces, un vehículo que se acopla a su necesidad, ok. La coma, los neumáticos, también, que hay que cambiarlo. Exacto, neumáticos, batería, ¿te entiendes? Entonces, si yo soy una persona que me traslado de punto A a punto B todos los días, que normalmente ando solo, ¿por qué tengo que comprarme quizás un vehículo por encima que me quepan nueve gente? ¿Usted entiende? Bueno, si es su gusto, perfecto, pero no nos vamos a sobreendeudar solamente por complacer miradas, para que cuando yo llegue a un sitio digan, oh, pero mira, llegó Víctor, es el tipo que fue vehículo, él está en buena, señores, vamos a aterrizar. Yo tengo un video en YouTube que lo hice hace como dos años, y en ese video hablo sobre eso, de aterrizar, vamos a aterrizar. Pero que se adapta bien a la realidad. Hoy día es una realidad que seguirá por los siglos de los siglos. Antes de la pandemia hice el video, o sea, ya más de dos años que hice ese video, y fíjense cómo se acopla perfectamente ahora. No compremos, señores, vehículos simplemente por la tendencia. ¿Realmente necesito cambiar mi vehículo, Alex? ¿Eso es algo que usted tiene que hacer? Es una cuestionante bastante lógica. Sí, porque yo tengo, por ejemplo, un conocido, que el vehículo se dañó el aire acondicionado, y tiene alguna pieza de pintura fea. Él dijo, va, lo voy a cambiar, después yo mismo le recomendé. Pero tú necesitas cambiarlo. No es mejor gastarle cuatro mil pesos, que con eso arregló el aire. Gastó cuatro mil pesos, arregló su aire acondicionado, cotizó varias piezas que hay que pintar el vehículo, y quizás con veinte mil pesos usted resolvió, denle una lavallita por dentro para que vuelva a oler a nuevo, y manténgase con su vehículo, en vez de, ah, ya pagué una deuda, ahora déjame meterme en otra. Si lo puede hacer, perfecto, señores, eso no es ningún problema, eso es un consejo. Porque ahorita viene gente a decirle, ah, pues usted quiere que yo me quede con mi carro viejo. No, señores, esto es un consejo. Esto es un consejo para que usted no tenga que meterse en lío. Es lo mismo que con los celulares. Sale el iPhone 13, yo tengo el 12, y tú ves gente desesperada que tiene que comprar el 13, pero el 12 no te tiene las fotos iguales, el 12 no te usa WhatsApp igual, entonces, ¿te entiendes? Claro. Es querer correr detrás de la tecnología, y eso es algo imposible. Tiene explicación que quizás es un poco triste, pero bueno, sabes que arrastramos por realidades culturales en el que muchas veces queremos lo mejor de lo mejor. Entonces, sería buena una recomendación, Víctor, a esa gente que vive por encima de sus capacidades, sobre todo sus capacidades económicas. Fíjate que el tema se volvió un tema económico. Sí. Le voy a coger el clásico aclaro. Económico y orientativo a la vez, económico y orientador. Mire, déjenme decirle algo, señores, y escuchen los que están en la radio. Con esto de los vehículos eléctricos de esta alza y que se ven los vehículos de combustión, esto es lo nuevo, esto impacta al vehículo viejo. Y yo lo que le voy a recomendar, de verdad que si usted tiene que cambiar su vehículo, porque de verdad ya hay vehículos que sí, que tú dices, no, yo tengo que salir de él, porque quizás yo tenía un carro de dos puertas y ahora me casé y tengo dos hijos. Tú sabes, son cosas que pueden pasar, pero yo ahora mismo a la gente no les recomiendo irse a la ligera. Las ventas de los vehículos han bajado. Yo que hago revisiones para compra, te puedo decir que había momentos que yo hacía hasta 30, 25 revisiones para compra en el mes y en los últimos meses quizás he promediado 12, 14. O sea, quizás un 40% menos. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que está frenado dice, espérate, yo no quiero cambiar ahora porque la cosa se está poniendo difícil. Entonces analice bien. Los vehículos quizás suban un poco, pero por el momento no van a bajar. Eso es algo que usted tiene que analizar. Y compre, compre, señores, como vuelvo y repito, compre con el cerebro, no con el corazón. Ah, mira, muy buenas recomendaciones esas, ¿eh? Compre a nivel de acá, no a nivel de acá, porque el de acá puede traicionar y el de acá usa la lógica, que es lo que realmente le va a llevar al éxito. Eso también se extrapola a las relaciones sentimentales. Claro. Si usted en la vida utiliza... Atención a Víctor y sus recomendaciones de la vida. Si usted en la vida utiliza esto, pensar más aquí que aquí, va a tener éxito. Bueno, muchas gracias a Víctor Sánchez de Infovehículos RD. Como siempre, martes y jueves, acá le tenemos. Y bueno, los sábados, él tiene su espacio de radio a través de Quisqueya FM, donde allí les comparte muchas informaciones de estos temas que a él le encuentran con una responsabilidad muy puntual y muy especial. Así que, enhorabuena, compañero, querido. Así es, ya ustedes saben, señor, Infovehículos RD en las redes sociales. No se digan más. Cuando regresemos, vamos a conectar con Esther López desde el centro de redacción con noticias de actualidad. Igual ya alcanzo a ver por allí a mi querida Julia Tavares, quien viene a hablar de las MIPIMES, entre otros temas para hoy. Jesús Nova también ya lo logro alcanzar a ver. Así que, bueno, quédese con nosotros.